Hermanos, hermanas, que la paz de Dios nuestro Señor esté con usted, con usted, usted que se da este regalo, este regalo de decirle sí a nuestro Señor, este regalo de conectarse a este canal de YouTube, pero en vez de ver otra cosa que no sea provechosa para usted, usted le dice sí a Dios y recibe este mensaje que viene de parte de Dios, porque no viene de parte mío, sino que es de parte de Dios. Desde la distancia, un abrazo enorme. Les saludo a su hermano en Cristo. Mi nombre es Mario Coca. Pertenezco al grupo de oración Tierra Nueva de la Comunidad del Buen Pastor, Grupo Diosesano, que pertenece a la diócesis de Arlington. Es un enorme privilegio para mí el poder compartir con usted estos pequeños minutos, pero confiando en que va a ser nuestro Señor, confiando en que va a ser nuestro Señor quien va a traer esta palabra, palabra de aliento, palabra de ánimo, que va a ser Dios nuestro Señor, dirigiéndose a usted, porque Él que lo conoce todo, Él sabe la situación en la que usted se encuentra. Para eso voy a compartir con usted una lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a tomar del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 27. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Y si usted está sentadito, yo le voy a invitar a que se ponga de pie, porque vamos a leer el Evangelio. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les dejo la paz. Les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Palabra de Dios. Mire qué regalo más maravilloso el que el Señor nos hace a usted y a mí. La paz. Pero no es una paz ficticia. No es una paz pasajera. No es una paz de la que el mundo ofrece. No es una paz que solo dura un tiempo. No es la paz que quizás la dan cosas que no son agradables a Dios. Esta es la paz plena. Esta es la paz total. Esta es la paz que viene desde lo alto. La paz que viene de nuestro Señor. Es cuestión de que usted y yo aceptemos y la hagamos nuestra. Yo sé que ahora estamos viviendo en tiempos que podemos quizás dejarnos guiar por el mundo. Estamos viviendo tiempos que quizás por las circunstancias podemos perder la paz fácilmente. Estamos viviendo esta pandemia que todavía sigue haciendo daño, por decirlo de esa manera. Pero si usted y yo recibimos la paz de Dios, nada podrá robarnos esa tranquilidad y esa paz, porque la confianza debe estar puesta en Dios nuestro Señor. Usted quizás pensará bueno, el hermano habla así porque él quizás no ha tenido ningún familiar que se haya contagiado o quizás no ha tenido ninguna muerte en su familia. Créame que sí. Créame que sí, también yo he vivido esta pandemia de muy cerca. Pero dice San Pablo que para los cristianos, para usted y para mí, la muerte debe ser una ganancia. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender y tenemos que atesorar que no podemos aferrarnos a los pocos años que vivamos en esta tierra, sino que nosotros debemos de hacer nuestras las palabras de San Pablo y sobre todo nuestra esa paz que el Señor nos ofrece. Hermanos, que no haya miedo alguno, que no haya miedo a pesar del tiempo en el que vivimos, que no haya miedo a pesar de esta situación que se vive, que no haya miedo en nuestro corazón. Pero con esto no digo yo que vamos a ir a hacer lo que nosotros nos dé la gana. No, tenemos que tomar nuestras precauciones porque lo que vivimos es cierto. Lo que vivimos es algo que es una realidad. Pero usted y yo tenemos que siempre poner nuestra mirada en Cristo y sobre todo aceptar y atesorar esa paz que nuestro Señor nos ofrece. Desde la distancia un abrazo y que Dios nuestro Señor bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima me les bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Gracias!